Buenos días, quería avisarles que durante agosto y septiembre vamos a alargar nuevos talleres. Estos talleres son totalmente en línea, vas a interactuar junto conmigo para poder simular una implementación completa de Microsoft Power BI en una empresa. En realidad yo trato siempre de definirlo como una implementación de Business Analytics, porque es mucho más que poner un sistema de Business Intelligence como lo es el Power BI. Nosotros lo que hacemos es una visión completa de la empresa, lo vamos a dividir en tres tipos de áreas, finanzas, comercial y producción. Posiblemente luego en la segunda quinta de septiembre, el primero de agosto, larguemos de recursos humanos. Durante 10 horas vas a interactuar conmigo, vas a interactuar como si fuésemos un equipo de trabajo sólido, donde vamos a analizar cada etapa, cada paso de una implementación real de Power BI. En el caso de finanzas, por ejemplo, vamos a analizar cómo está estructurada contablemente una empresa, vamos a ver el plan de cuentas, vamos a acomodar ese plan de cuentas de acuerdo a los indicadores que quiere ver el accionista, o el director, o el gerente comercial, o el tomador de decisión que nosotros consideremos, que puede llegar a ser incluso un tesorero, por ejemplo. ¿Bien? Y vamos a ver un estado de resultado, vamos a analizar el resultado de la empresa bajo distintas ópticas, usando unidades de negocio, centros de costos. Es muy interesante, yo generalmente digo que el implementar Business Analytics en el departamento financiero de una empresa, o en el área de finanzas de una empresa, quizás es una de las tareas más difíciles que hay. ¿Por qué lo son? Porque la información es muy compleja. Luego, viene el taller focalizado en gestión comercial. Aquí lo que vamos a ver es analizar el resultado de la empresa, digamos el margen de contribución de la empresa, bajo distintas ópticas. Vamos a hacer mucho foco, por ejemplo, en el análisis P por Q, que es precios por cantidad. En el caso, por ejemplo, de nosotros, nos pasa en la Argentina, tenemos una inflación actualmente de cerca del 80% anual. Imagínense la importancia que tiene poder analizar la variación de ventas entre un año y otro, viendo el factor que fue por volumen o por precio. ¿Bien? El desafío muy grande en ese lado. Luego vamos a ver distintos indicadores, vamos a analizar, digamos, vamos a armar un panel, por ejemplo, para un vendedor. El vendedor que va a estar directamente actuando en la calle, que tiene que interactuar con el cliente. Vamos a poner la información que él necesita. Vamos a ver la información de un director comercial. Es decir, es bastante interesante por ese lado. Y por último, ya en octubre, en septiembre, perdón, vamos a hacer el taller focalizado en el análisis de la producción. Vamos a tratar de definir un solo indicador. Vamos a definir ese indicador como la eficiencia de planta y vamos a ver cómo medimos esa eficiencia de planta. ¿Bien? Ya sea por la efectividad de la producción, por la cantidad de descarte que estamos largando, por el tiempo de ejecución, por las paradas, por el tipo de paradas, si son programadas o no programadas, por los incidentes que hubo. Entonces, fíjense que vamos a abarcar la empresa por tres de las principales áreas. Finanzas, comercial y producción. Cualquier duda, por favor, me mandan un mensaje. Yo les mando información detallada. Arrancamos la semana que viene con finanzas. Son tres módulos totalmente independientes. Uno puede tomar un módulo de estos o directamente los tres. En el caso de optar entre esta semana y la que viene de inscribirse en alguno de los talleres, van a tener acceso libre a algún focalizado de lo que yo tengo grabado en la plataforma Aprender Analytics. Estos focalizados tienen la misma estructura de la que yo sigo en los talleres, con la única diferencia de que la empresa que analizamos es mucho más reducida. ¿Bien? Este te sirve eventualmente como base para el taller. Vas a poder optar sin cargo para el focalizado comercial o el de finanzas corporativas. Cualquier duda, como recién te decía, me mandas un mensaje y estamos en contacto. Gracias.